La bolsa española continúa la senda alcista y consolida el nivel de los 9.000 puntos conquistados en la jornada anterior. El resto de grandes plazas del viejo continente también registran ganancias en la apertura. París suma un 0,61%, Milán y Londres un 0,30% y Frankfurt un 0,02%. El Banco Central Europeo se reúne hoy en un momento de incertidumbre política para Europa. Los analistas no logran ponerse de acuerdo en si prolongará la compra de deuda pública y privada o de momento no lo hará. De vuelta al selectivo, Amadeus lidera las ganancias con un repunte de un 1,05%. Le siguen acerinox y gas natural con subidas de un 0,73%. En el lado bajo de la tabla se sitúan Mediaset, Gamesa y Técnicas Reunidas que caen entre un 0,19% y un 0,08%. En el mercado de materias primas el crudo sube hasta los 48,87 dólares el barril de Brent. Dentro del mercado de deuda española la prima de riesgo se coloca en los 103,60 puntos básicos mientras que en el mercado de divisas un euro se cambia por un dólar con 12 centavos.